Esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, en nuestro país conviven muchos Méxicos, hombro con hombro, nos vemos a la cara todos los días, pero pocas veces nos acercamos a ese otro México, donde la pobreza y la miseria amenazan cotidianamente la propia vida de sus habitantes. El Otro México, el tema de esta semana Para Tomarlo en Cuenta.